Ay, Lluviri, ¿y ahora? Esto se está gustando mucho. Muy bien, muy bien, no te digo ninguna antipatía. Vas cómodo, mi pana, vas cómodo. Se está dando cuenta de que no le saliste con una chocancia. Haz algo, Lluviri, haz algo, porque te va a proponer otro plan y... ¿Y qué es farsante? Si te lo propone, te lanzas de cabeza de una. Mosca, chamo, mosca, que te está esperando en la bajadita. Paso en falso y mire, rueda, papá. Ponte dura. ¿Qué fue, pues? Tampoco se va a creer que ya me tiene derretida. Bueno, si me propone algo, le doy su pescozada para que respete, porque tampoco es para tanto. ¿Te sientes un poco mejor? Algo, sí. ¿Te llevas a tu casa? ¿A mi casa? Ay, no me propuso nada. ¿Entonces? Bueno, una sorprendita, no se lo esperaba, eso es. Me brilla, qué pena, que yo me levanto tan temprano. Ay, no, sí, yo también me despierto tempranísimo. Yo a esta hora ya no sirvo para nada. Bueno, a las otras horas tampoco sirvo para nada, tampoco. Qué pena que Lluviri no vino. Mira la hora que ya hay. Ay, chica, no te preocupes tarde y lo terrible sería que llegara y nos encontrara las dos aquí rendidas en el sofá. Ay, chica, yo mejor me voy. Ay, bueno, sí, está bien. Bueno, yo creo que a mi hija le va a dar mucha tristeza saber que tú viniste y que no te vio. Perdió tremenda oportunidad de partirme la cara. Bueno, no importa, mi... Bienvenida. Muchas gracias. Ese es mi nombre. Sí, 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 yo sé, sí, claro. Muchas gracias por todo y... Ay, yo te quisiera pedir un favor. Ay, resulta que tu hija estaba un poco molesta conmigo. Bueno, porque, ¿sabes? Las cosas no salieron exactamente como ella creía. Ay, pero yo quisiera que ella me escuchara. Yo necesito que ella me escuche. Yo lo sé. Y yo la conozco, mira, mañana. Ella te va a escuchar. ¿Sabes que la juventud es un mal que se cura con el tiempo? Es verdad, desgraciadamente. Bueno. Chao. Chao, pues. Muchas gracias por todo. No, de nada. Me encantada. ¿Qué te parece si nos vamos? Sí, ya la noche como que se acabó, ¿no? Bueno, yo todavía tengo un par de cosas en mente, ¿no? Lo que pasa es que si ya se hago aquí, yo creo que me puedo meter en problemas. Eso sonó interesante. Dios mío. Por fin un hombre. Como que me va a faltar el respeto. Bueno, la verdad es que hemos tenido una noche estupenda. No las merecíamos, ¿no? Sí, Atanasio. De verdad que muchísimas gracias. La pasamos muy bien. De verdad. Lástima que bueno, la homenajada se tuvo que ir tan temprano. Salud. Nos vamos. Bueno, pero entonces no nos podemos... Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué al otro lugar? El señor Botero. ¿Ah? El señor Botero. Dígame. Con permiso. Sí. Yo no como tabaco, pero tengo un tabaquito que ofrecerle. Es bueno, qué maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es todo lo que a mí me hacía falta para completarlo la noche. Me imagino. Atanasio, ¿quieres uno? No, muchas gracias, Armando. Me lo quedas debiendo entonces. Bueno, pásenla bien, sigan disfrutando y gracias por haber venido. Gracias. Gracias. Hasta. Bueno, nosotros nos vamos. ¿Qué? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches hasta mañana. Vale, Botero, por favor, vámonos, que ya es muy tarde. Pero ¿de cuándo acá? Dime tú, que tú fumas habano. ¿Desde cuándo que tú fumas habano? Sí, fumo habano. Lo que pasa es que, bueno, son muy caros. Vamos, métete otro pedacito de torta. Olvídate de eso. Cómete otra torta, chico. Adelante, señorita. Permiso, caballero. Qué bonita tu casa. Gracias. ¿Tú nunca habías venido? No. Ah, pero qué raro. No sé, digo, yo juraba que tantos años tu mamá trabajando con mi papá o sea, no sé, a lo mejor alguna vez te habrían traído para acá. Es que yo no salgo mucho con mi mamá. Tú sabes, ¿no? ¿Qué haces hablando de tu mamá otra vez? Boba. No sé, Carolina, te ofrezco algo. ¿Quieres tomarte algo? Ay, Carolina, di algo. Suena natural. ¿Tú sabes a qué viniste? Y si él te trajo para acá, él también lo sabe. Ay, porque no siempre se queda callado en estos momentos. Ay, este niñito tan bello. ¿Eres tú? Su hijo único, ¿no? Ni modo. Toma, por boba. Qué cuchi. Cuchi. Mi amor, mejor te quedas muda. Ven, Carola, por favor. Gracias. ¿Te sientes bien? Sí. Siéntate, por favor. Claro. Pero, ¿tú estás segura que tu papá no va a venir ahorita? Segurísimo, mi amor. Resulta que mi papá está con Gisela. Y normalmente eso suele incluir desayuno. Yo te veo desde aquí hasta que entres a tu casa. Ay, ya me siento mucho mejor. Qué bueno, qué bueno. Y aunque, bueno, aunque cueste admitirlo, me temo que es gracias a ti. Bueno, no lo admites, no lo admites. Y mira, aquí de barrio a barrio, pues. De estrellado a estrellado. Bueno, Chama, no dejes que ninguna señora brilli ni ninguna piedra que se te aparezca en el camino te destruya la vida, ¿vale? Eso no vale la pena. Trataré, aunque cueste. Y cualquier cosita, pegue un grito. ¡Ah! Capaz y aparezco así como en Chapulín Colorado, tú sabes. Pero capaz y grito. Ni dudes que voy a gritarme. Ni dudes que ahí estaré. Bueno, nos vemos. Bueno, este... Si no hay más remedio. Exacto. ¿Qué tal de la mano? Bueno, excelente. Extraordinario. Esto es uno maravilloso, ¿yo? Me alegro, me alegro. Y dígame una cosa. ¿Cómo le va en su negocio? ¿Cómo es que era? El de persianas. Ah, de persianas. Prope. Prope. Por Dios. Muy bien. Eso es una maravilla. Eso es una mina de oro. Porque déjeme decirle, ¿no? Es que lo que pasa, ¿verdad? Es que las mujeres de este país, ¿no? Cuando no saben qué hacer con los reyes del marido, entonces les va por montar persianas y cortines. Esa cuestión, eso, eso. Ahí yo la agarro. Usted me entiende, ¿verdad? Claro que lo entiendo. Claro que lo entiendo. Y usted se aprovecha de eso. Eso es correcto. Eso es tal cual como usted lo está diciendo. Este, usted me puede disculpar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero usted sabe para dónde voy, ¿no? Ay, a ver. Amor, ¿qué te pasa por esa carota, chica? Ven acá, ponte aquí a hablar con mi amigo Armando, chica. Ya yo vengo, voy para el baño. Permiso, ¿ah? Sí, sí, sí. Bien, puede. Bien, puede. Y entonces, Armando, ¿cuál es el buenito? Te divierte, ¿verdad? Fíjate que no me divierte. No me divierte verte casada como un patán que cada vez que abre la boca te maltrata. No me divierte tratarte de usted, de señora, de con permiso. ¿Sabes qué, finita? No me divierte pedirte permiso para quererte. Esto te va a quedar loco, Armando. Bueno, sí, loco, como siempre te he dicho, loco por ti. Tú no me puedes hacer esto, Armando. Tú no tienes ningún derecho. ¿Ah, no? ¿Quieres que lo discutemos? ¿Quieres discutirlo? Por favor, Armando, por Dios. Pero dime que no te gustó. ¿Eh? Ahora sí nos vamos, por favor, nos vamos. Pero, mi amor, ¿cómo nos vamos a ir, chico? ¿Cómo le vamos a hacer eso a nuestro amigo Armando? Nos vamos para que tenga una menstruación, ¿me entendiste? Me quiero ir, ya, boteo, me quiero ir. Ay, mamá, y que si tú despiertas así como un fantasmita en la cocina, chica, hasta ahora. Estaba esperando, mija, a ver si se te pasó el mal humor. ¿Cómo te fue en casa, Sio Limar? ¿Se te pasó la jaqueca? Sí, ahí más o menos. ¿Y seguro que no se comieron ni un sanguchito? Mira, yo preparé una pastica más buena. No quiero que te acuestes con el estómago vacío, mi amor. No me vayas a decir que no, porque estás muy flaquita. Vale, pues, dale, pues. ¿Qué? Eso sin comer y agarrando calentera, porque no te va a doler la cabeza, imagínate tú. Ay, no, mi amor. Y yo sé lo que te pasa a ti, Sio. Ese es el disgusto que cogiste con la señora Brigitte. Ay, mamá, yo... Yo de verdad ahorita no quiero hablar de eso. Bueno, está bien. ¿Quieres un vasito de leche también? Dale, pues. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Ay, bien, mamá. Estoy muerta. Estos zapatos los voy a tirar por la ventana. Ay. Bueno, pero entonces, ¿cómo estuvo la cosa? Ay, mamadita, si vieras a esa gente, chica. Qué bonitos son. Son una gente familiar, unido. Y ven, una casita, tú sabes, chiquitica, humilde. Pero se ve que esa gente es unida, mamá, que se quiere, que se ayuda. Ah, no, y la muchachita, esa niña tan emprendedora, y chapa alante, que... Ya va, mi hija, ya va, ya va, ya va. ¿De qué estás hablando tú? ¿Tú no estabas en una cena con la gente de la agencia, pues? ¿O es que la cosa fue en una casa humilde, chiquitica, y se quisieron mucho todos? No, 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 mira, mamá, eso, eso, no, olvídate de lo que te dije, mamá, que tú sabes, no estaba pensando en otra cosa, ¿sabes cómo ando yo ahorita? Es el cansancio, chica, yo creo que me está poniendo así como loquita, que no sé ni qué digo. La cena estuvo buenísima, mamá, yo fui la estrella de la cena, todo el mundo me aplaudió, tú sabes, todo... Bueno, ahora me voy a acostar. Hija, ¿por qué Carolina no se vino contigo? Mira la hora que es, Brigitte. Mamá, tranquila, ese se debe haber ido ahí, por ahí con Juan Diego, ellos son jóvenes, mamá, no te preocupes. ¿Y tú lo dices así, con esa tranquilidad? ¿A ti no te preocupa que esa niña ande por la calle a estas horas, chica, con lo peligrosa que es esta ciudad? Ay, Brigitte. Ay, mamá, claro que me preocupa, me preocupa mucho, chica. Y no solamente me preocupa eso, me preocupa tener una hija que no quiere hacer nada con su vida, mamá. Que lo único que le importa a ella es estar bonita y buscar un marido. No, mamá, eso sí me preocupa mucho más, mamá, porque yo no entiendo cómo yo tuve una hija así, tan doméstica. Bueno, tan hello, Kitty. Es que ni la Barbie, mamá, Carolina no llega ni a Barbie, porque todas las Barbies trabajan hoy en día. Hay Barbie médico, Barbie ingeniero, hasta Barbie divorciada, mamadita. ¡Epa, mira, ven acá! ¡Epa! ¡Ven acá! Empieza a pensar en la Barbie preñada. ¡Ay, no! Brigitte, cuando menos te lo esperes, vas a tener a la muchacha aquí con una barrilla. Y eso, mi amor, ¿tú sabes lo que significa? Nietos. ¿Qué tiene de malo que yo no haya querido estudiar? Nada, mi amor, nada. Yo no te veo nada de malo. No, no. Yo no te veo. ¡Ven acá, no! ¡Ven acá!